Esto es Bugueados, las noticias más irrelevantes del mundo de los videojuegos. Ronda Rousey, una luchadora muy popular de la UFC y próxima portada del juego de EA Sports, ha dicho que le gusta jugar a World of Warcraft y que le gustaría ver más películas basadas en videojuegos, y en esa misma entrevista le preguntaron sobre qué personaje de videojuegos le gustaría interpretar, a lo que la luchadora respondió, El creador de los Hololens de Xbox, que es el mismo que creó Kinect, dijo que no quiere cometer los mismos errores que cometieron con Kinect, ya que el dispositivo vendió más de 10 millones de unidades en sus primeros dos meses de lanzamiento, y ellos no estaban preparados para dar abasto con semejante demanda, y añadió que en el momento de su salida el Kinect no tenía suficiente software como para ser aprovechado en un 100% por el usuario, y que por lo tanto las personas que los compraron terminaron olvidando el dispositivo antes de que ellos pudieran crear más software, y dijo que para Hololens no quiere repetir esta historia y que al momento de su lanzamiento quiere que el usuario tenga mucho software de donde escoger y que pueda realizar diversas funciones, además añadió, Si un consumidor comprase Hololens ahora, tendría 12 cosas que hacer con ellas, y entonces diría, Genial, he comprado un producto de 3000 dólares, precio del kit de desarrollo, con el que puedo hacer 12 cosas y ahora está ahí cogiendo polvo, es por ello que las gafas de realidad aumentada saldrán cuando haya contenido suficiente, cuando crea que el mundo esté listo, entonces permitiremos a los consumidores comprarlas, podría ser tan pronto como ahora mismo, o podría ser tan largo como que tardase un tiempo considerable. Bayonetta pudo haber aparecido en el Project X Zone 2, según Hideki Kamiya, creador de la mítica bruja de Umbra, tuvo una oferta para incluir el personaje en Project X Zone, juego que se caracteriza por sus crossovers, sin embargo, el director del juego declinó la oferta a lo que actualmente dijo, ¡Me arrepiento un poco de haber dicho que no! Recordemos que Bayonetta recientemente apareció en Super Smash Bros., otro juego popular por sus crossovers de distintas sagas de videojuegos. The Pokémon Company informó que el más reciente título de peleas de Pokémon, Pokém Tournament, formará parte del Pokémon Championship Serie de este año. Así es, el título tendrá su propia categoría, bajo el nombre Pokém Tournament World Champions, cuya final se llevará a cabo en agosto del 2016 en San Francisco, en el marco del Pokémon World Championship. La campaña también anunció que el 27 de febrero, en plena celebración del Pokémon Day, diferentes tiendas de GameStop serán sede del Pokém Tournament Early Access Competition. Los ganadores de estos torneos regionales pasarán a la fase final, que tendrá lugar en la tienda de Nintendo Nueva York el 17 de marzo. Seguimos hablando de Bayonetta, ya que recientemente el creador de este personaje y de Dante del juego, Devil McRide, ha hecho una encuesta en su Twitter preguntando sobre ¿Con qué Dante debería hacer equipo Bayonetta? Y en las opciones de la encuesta aparecen Dante de Devil McRide 1, 2, 3 y 4. Al parecer el propio Camilla siente interés en juntar a ambos personajes en un título de acción, y creo que muchos fans también estarían emocionados de ver un videojuego donde ambos personajes aparezcan. Pero recordemos que esto es solo un sondeo, y Camilla no ha afirmado que se encuentre trabajando en un título donde estos dos personajes aparezcan. Aún. Esto fue Bugueados. Ya puedes seguir jugando Minecraft.